Estados Unidos está preocupado por lo que pasa en sus fronteras. Por primera vez en años, la inmigración se sitúa en lo alto de los puestos en la lista de prioridades de los estadounidenses, divididos entre favorecer las protecciones o restringir la entrada al país. Las elecciones presidenciales de noviembre han puesto el tema en el centro de la polémica. La cuestión de la frontera se ha convertido en un tema de debate mucho más amplio. A la gente le parece caótico. Ante cifras récord en llegadas de inmigrantes, el 27% de estadounidenses considera la inmigración como el problema más importante que enfrenta a Estados Unidos. Así lo reflejan las campañas de los principales candidatos, el presidente demócrata Joe Biden y el exmandatario republicano Donald Trump. Los votantes tienen una opción binaria en esta elección. ¿Quieren volver a las políticas más estrictas de control de fronteras y control de inmigración que vieron bajo la administración Trump? ¿O están contentos con el estatus quo bajo la administración Biden? El expresidente Trump ha prometido una deportación masiva de indocumentados. Biden, por su parte, ha ampliado las vías legales para inmigrar, aunque recientemente ha limitado el asilo en la frontera con México. ¿Qué bando elegirán los votantes? La gente en la frontera no es una amenaza para nosotros. Los necesitamos en nuestro país. Siempre hemos tenido gente cruzando la frontera y es una pena que los traten como si lo fueran. Nosotros tenemos que controlar las fronteras. Si nosotros no tenemos fronteras, no tenemos país. Así que lo que está pasando en la frontera sur allí con México es una invasión. No es bueno para nuestro país. Según encuestas recientes, seis de cada diez seguidores de Donald Trump favorecen la deportación masiva de inmigrantes, frente a solo un 11% de Biden. Pese a las divisiones, los votantes coinciden en su preocupación, incluso entre independientes y demócratas. El tema de la inmigración parece muy polarizado, pero en realidad la mayoría están en el mismo lugar. Quieren ver a personas que han estado aquí durante mucho tiempo integradas en la sociedad, pero también quieren que la frontera esté bajo mucho más control. Sin importar quién llega a la presidencia, las acciones para manejar la inmigración deben pasar por el Congreso, encargado de aprobar legislaciones y asignar fondos. El futuro de la Cámara Baja y el Senado también se decidirán en noviembre. Jenny García, Voz de América, Washington.